Hola y bienvenidos de nuevo a una desempaquetada más. Esta vez les traigo un disco duro portátil USB 3 de 1TB a data. Este costó en la Ciudad de México alrededor de $1,700 pesos. Bueno, acabo de llegar de mi viaje y esto es lo primero que voy a hacer. Vamos a proceder a quitar el sello de seguridad y vemos que trae dentro. Dejamos acá a un lado. Aquí tiene unas etiquetas para ponerle nombre o qué archivo está dentro. Puede ser útil. Un instructivo. Vamos a quitar como se puede apreciar es azul como todos los nuevos USB 3. Y por último tenemos el disco duro. Es liviano. Como pueden ver entre mi mano. Es una mano grande obviamente. Y aquí está la entrada para USB. Y eso es todo lo que tiene. Bueno, eso es todo. Gracias. Recuerden seguirme en Twitter en arroba Einar Enrique y también en Google Plus. Gracias y espero sus comentarios. Hasta la próxima.